Al cabo de una dura y maratoniana negociación, los ministros de trabajo de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normas para los trabajadores desplazados. El acuerdo supone que los trabajadores enviados por su empresa a otro país comunitario cobrarán lo mismo que los locales y en las mismas condiciones. Además, sólo podrán ser considerados desplazados durante un año antes de pasar a cotizar en el país de destino. Creo que hemos llegado a un compromiso equilibrado que tiene en cuenta el interés de los trabajadores y de las empresas de los diferentes sectores y profesiones. Se protegen los derechos de los empleados sin interrumpir la libre circulación de servicios, decía el ministro de trabajo de Estonia. Uno de los grandes escollos para el acuerdo fue el transporte por carretera, por lo que a propuesta de Francia y España estos trabajadores han quedado al margen del compromiso y serán objeto de normas específicas. Con estas medidas, que aún debe aprobar el Parlamento Europeo, se intenta poner fin a la competencia desleal generada cuando los salarios y costes laborales de los trabajadores desplazados son menores que los locales. A través de las redes sociales, el presidente francés Emmanuel Macron ha celebrado un acuerdo ambicioso. Europa avanza, dice, más protección, menos fraudes. De hecho, Francia ha sido el país que ha impulsado la reforma, lo que era valido una enconada batalla con algunos países del este de Europa, en particular con Polonia. Grupa Wysheklarska, czyli cuatro países... ¡Vamos! ... ��